... Son las 5 y media de la mañana Se está acercando el momento de accesar a Palacio Nacional Para que de inicio de la conferencia de prensa mazotina Los compañeros de los medios de comunicación Llegaron desde muy temprano Para formarse y poder ser de los primeros en entrar a la fila Y evidentemente pues es la última conferencia Y todos quieren estar presentes Diría un paisano, no voy a decir quién es Va a caer el AUS 27 Y con nostalgia Con nostalgia de cerrar un ciclo histórico De un líder social histórico Creo que las bases La gente de a pie tendrá que definir el papel Porque pues 20 años de tener como líder a Andrés Manuel López Obrador Y luego hacerse la idea de que se va a jubilar Pues es algo muy interesante Histórico su recorrido Como histórico será la llegada de la primera mujer a la presidencia Así que va a ser muy interesante Poderle contar a nuestras audiencias a través de nuestros micrófonos y de nuestras cámaras Entonces esto que yo creo que nos dará para contarle también a nuestros nietos Lo que pasó en un México En un México que ya no aguantaba más la corrupción Ya no aguantaba más quedarse callado Que no aguantaba más solamente quedarse a lo que nos dieran Y ahora hay un pueblo que reclama, que exige Más politizado Y bueno, ojalá que desde los medios alternativos Desde los medios independientes También podamos seguir aportando Ese contrapeso a los que siguen creyendo que hay una verdad absoluta Bien, seis de la mañana Inicia el acceso a Palacio Nacional La gente de comunicación social se encargó de acreditar Con el código QR que enviaron para los medios de comunicación Y en este momento pues hacer una gran convocatoria Los compañeros están haciendo fila Para poder acceder a lo que es Palacio Nacional El espacio donde siempre se llevan a cabo las conferencias En el salón de tesorería Un detallito Esta es la fila para acceder a salón de tesorería En estos momentos la gente de comunicación social Está acomodando a todos los asistentes, compañeros de los medios Y en este momento van a acceder a otro grupo más Ahora sí no hay prisas Y este es la entrada aquí de salón de tesorería Ahí se puede ver ya todos los compañeros que están tomando su lugar En las filas principales están los compañeros que tuvieron mayor cobertura Todos los días Soy un privilegiado Cuando entré aquí por primera vez Me senté en las sillas de hasta allá atrás Teniendo la posibilidad de estar en primera fila Pero no quise porque en cuanto entré Volteaba para todos lados viendo los leones Estaba maravillado y pensaba Es totalmente diferente a como se ve en televisión El presidente entró Y yo quedé como una estatua paralizado Porque estaba tan solo unos metros Eso fue en diciembre de 2021 Yo debía de tener 18 años, 19 Ya luego me dijo años después El equipo de comunicación social De Jesús Ramírez Que dentro de sus registros Yo era el reportero más joven De la historia de la fuente presidencial acreditada Entonces Y aparte con el presidente López Obrador Es un lujo Me va a pasar Y creo que nos va a pasar Como cuando fallece alguien En el momento inmediato No lo vas a sentir No lo vas a resentir Pero pasada la primera semana Ahí es cuando te va a caer el 20 Hemos estado esperando este día Tres años Seis años Ya llegó Y no sabemos qué hacer Así es No sabemos qué hacer Manolo Gracias Y a ver Disfrutar la última conferencia Fue un honor Morera Obrador Ya estamos aquí en el Salón Tesorería Donde se va a llevar a cabo La última conferencia Del presidente Andrés Manuel López Obrador Ya los compañeros De los medios de comunicación Han tomado sus lugares Donde la gente de comunicación social Ha acomodado a cada uno de ellos Y es evidente Que hay demasiadas personas aquí Me recuerda mucho La primera conferencia De prensa matutina Donde la gente Está muy pegadita Sentada Tomando su lugar Correspondiente Así que Muy buena La convocatoria Que hay hoy en día Aquí Con todos los compañeros Bueno pues agradecerles mucho Por participar en estas conferencias Durante casi seis años Este diálogo circular Que hoy concluye Me da muchísimo gusto Que continúe Este ejercicio De auténtica comunicación De mensajes De ida y vuelta Como Lo ofreció La presidenta electa Tras de Yemno Logramos Ese sonro Tímpel De los públicos Reducir la pobreza Y la desigualdad Se garantiza Los derechos Si vamos a tener tiempo Para Lo que les ofrecí Se va a amarrayar Vamos a chifrar El reloj Mano Mano Solo una Presidente A ver Julio Omar Gómez A ver A ver other A ver Pá Esta mañanera, que será la 1438, pues marca el fin de un ciclo de este proceso de comunicación que ha cambiado la vida política de México, la cultura política de los mexicanos y que ha servido para contribuir a la revolución de las conciencias. Así que esta mañana va a terminar con una sorpresa para el presidente de la República, una canción que él no conoce, interpretada por varios compañeros. Y al final nos acompañará el grupo veracruzano Monoblanco para tocar algunas piezas en honor al presidente Andrés Manuel López Obrador, que hoy termina este ejercicio de gobierno y de comunicación. Así que presentaremos este video de esta canción. En la canción, diré, porque él tampoco sabe quiénes participaron, ustedes van a presenciarlo. La música es de Sebastián Iradier, la letra es de Pedro Miguel, el productor musical es Rocino Serrano, la productora ejecutiva Eugenia León, el ingeniero de grabación Isaí Araujo, la mezcla de Juan Sosa. En las voces está Eugenia León, Mónica Mesa, Timmy Zullinger, Alfredo Calderón, Dam Camacho, Bayron Barranco y Beatriz Gutiérrez. Ha sido editado por Alejandro Gutiérrez Velasco y la directora de fotografía Sandra de Silva. Corre video, por favor. Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República. De Tabasco llegaba a la capital. Uh, joven estudiante con un ideal. Se formó entre las aulas y el pueblo cerró Luchando por justicia, no por dinero Quisieron los mafiosos desaforarlo Y el pueblo hizo cuanto pudo para salvarlo Les quiero desaforadamente Dos veces le robaron la presidencia Desgraciado Pero valió la pena la persistencia La tercera elección Fue una revolución Y con 30 millones de votos Y con 30 millones de votos Andrés Manuel ganó Que pronto se pasaron estos seis años Cuánto dolor sanamos y cuánto daño Éramos hace poco un país sonriente Y nos heredas un México sonriente Dignidad para todos fue tu consigna Y hoy vamos construyendo una vida digna Transformaste las rutas neoliberales En hermosos caminos artesanales La pobreza cedió La pobreza cedió La violencia bajó Y en todas las conciencias se vive Una revolución No vamos a olvidarte nunca en la vida Porque solo el ingrano es el que olvida Si a tu ventana llega una paloma Es el amor del pueblo que te ovaciona Se junta la tristeza con la esperanza Porque la vida sigue y México avanza El cambio que iniciaste tiene el futuro Y aquí estamos En las manos de Claudia queda seguro Hoy nos dejas Andrés Nos duele el corazón Pero tu ejemplo queda y se extiende Por toda la nación Fue la paloma de la memoria Que con Andrés hemos hecho historia Y así cogeamos con emoción Esta consigna de ayer y hoy Es un orgullo y es un honor Haber luchado con orador Es un orgullo y es un honor Haber luchado con orador Hoy ¡Aca está la barbacoa! ¡Aca está la barbacoa! ¡Aca está la barbacoa! ¡No es para hacer mis sentimientos! ¡Presidente! La barbacoa de Texcoco es buena, igual que la de Hidalgo. Un saludo para los Pumas aunque no les guste mucho a Jesús. ¡A Jesús! ¡Para las páginas de salud! Sacaron las mañaneras un ejercicio inédito que rompió paradigmas, que abrió puertas. Perdón, pero del presidente AMLO. Ah, claro, exacto, del presidente López Obrador. Y justo es, él con esta dinámica de comunicación cambió del lado la balanza. Empezó a equilibrar un poco cómo están las cosas en materia informativa. Abrió conciencias, despertó, desmintió. Muchísima gente que antes no creía en Andrés Manuel, que no votó por él. Hoy cree en él, hoy lo defiende, hoy entiende qué significa la transformación. Pero sobre todo entiende que nunca fue un peligro para México. Entonces, lo que hoy nos deja un Andrés Manuel López Obrador es ese mensaje de amor. Porque lo repite muchas veces, lo repite incontables veces. De amor, de amor al pueblo, de la gente. Que no tratemos a la ciudadanía como si no supieran, como si no entendieran. Porque al final se confirma que siempre tuvimos razón, que la gente siempre tenía razón. Solamente que les decían que no era cierto, que estaban locos, que no entendían, que eran ignorantes. Y no es cierto. Entonces, lo que pasa con estas conferencias fue un antes y un después en la política, en la comunicación y en la historia mexicana. Andrés Manuel López Obrador deja un hueco muy grande en la política. No podemos entender la política mexicana contemporánea sin la figura de Andrés Manuel López Obrador. Antes como opositor, ahora ya como presidente y ahora ya como expresidente. Que entrará en esta fase de escribir libros, de aportar desde la academia o desde la investigación. Y por supuesto que es un parteaguas para muchos. Un antes, insisto, un antes y un después. Ahora estamos esperando poder acceder a la zona donde está ya develado el retrato del presidente AMLO. Aquí están todos los compañeros de los medios. Esperando el segundo bloque de acceso, estamos todos. Y evidentemente se trata de un momento histórico que queda marcado. Y este es el pasillo donde están los cuadros de los presidentes de México. Aquí se pueden observar todos los presidentes. El cuadro de Benito Juárez. Ahí está. Ahí tenemos a Porfirio Díaz. Lázaro Cárdenas. También está en la Carranza. Francisco y Madero. Tenemos también aquí a los demás. Todos los cuadros de los presidentes en la historia de nuestro país. Aquí están cada uno de ellos. Aquí tenemos el de presidente Lázaro Cárdenas. Aquí está. Vamos acercándonos más a la época contemporánea. Ahí tenemos a Gustavo Díaz Ordaz. Luis Echeverría. También López Portillo. Miguel de la Madrid. Por supuesto, Carlos Salinas de Agortari. y Ernesto Cedillo juntos. Y bueno, llegamos al siglo XXI con Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto. Y por supuesto, aquí está ya el cuadro del presidente López Obrador. ... ... Y mientras tanto, afuera de la calle de Moneda, en la entrada de acceso a Palacio Nacional, la gente se vino a tratar de buscar saludar al presidente AMLO y aquí están todas las personas presentes buscando encontrar al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aún sigue en Palacio Nacional ya que tiene una comida para cerrar el día, el último día como presidente de la República. ¡Presidente! 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 ¿Va a extrañar el presidente? Sí, lo voy a extrañar, pero también voy a estar contenta de que ya se merece su descanso. Él ya es una persona que ha trabajado muchísimo, muchísimo. Una situación esperada, pero no deja de ser un tanto triste. Se le va a extrañar mucho. Se le va a extrañar mucho a su conversación, su diálogo, su presencia. Pero bueno, sabíamos que ya esto iba a pasar. ¡Es un honor estar con Obrador! 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 El dato de deja un nuevo país a la próxima presidenta, a Claudia Sheinbaum-Pardo. Será este el inicio del segundo piso de la cuarta transformación. Es el inicio de una nueva era en nuestro país. Y Andrés Manuel López Obrador quedará en los libros de historia. Me dediqué a servir al pueblo, me siento muy orgulloso, muy contento de que atendimos a todos, escuchamos a todos, respetamos a todos, pero le dimos preferencia a los más necesitados. Llevamos a la práctica nuestro principio de que por el bien de todos, primero los pobres.